Atención, el juez atento, segundos apenas, arranca mala para el 5, la llego a Nexomer, tiene problemas y se queda en el último lugar, salta more or less a tomar el primer lugar y su compañera de cuadra, la llego a Micheleide se acomoda en el segundo, en el tercero intenta meterse en la pelea por el centro, la llego a Pepper, más atrás intenta mejorar por la parte externa Rossi Sommer junto a la número 7 a Marín, luego se viene quedando por dentro, la llego a Giggle Factor y más atrás intenta mejorar por la parte central de la cancha, la llego a Summer Kiss, más atrás se viene apareciendo, la llego a Factor y Helm, mientras que en los últimos lugares aparece Palachet y Nexomer está última, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, more or less está en punta, ataca Pepper, mientras que en el tercero las viene cazando Micheleide, trata de buscar afuera sus binetes, pero no, se queda dentro, dominando, la llego a more or less, insiste Micheleide por segunda línea y viene a buscar a su compañera de cuadra que se escapa en punta con dos cuerpos, domina more or less con Sheldon Russell, insiste por fuera Micheleide con Givion Toledo, está solamente a cuerpo y medio, more or less se defiende en punta, Micheleide por la parte externa está un cuerpo y sigue insistiendo, more or less está adelante, Micheleide por la parte externa, corre mucho, aquí está la raya por fuera, la líquido Micheleide, segundo, more or less, tercero para Summer Kiss, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.